El Tribunal Electoral de Tarija efectuó un simulacro de votación en una de las últimas actividades del calendario antes de la segunda vuelta de este domingo. La mañana de este sábado en la ciudad de Tarija, el Tribunal Departamental Electoral realizó un simulacro de votación. Nathalie Vargas, presidente del TEP, da el informe. Entendamos que esta elección puede ser muy disputada tomando en cuenta los resultados que hemos tenido en la primera vuelta y por lo tanto el único lugar, la única instancia en la que se puede dictar los resultados oficiales es el cómputo oficial del Tribunal Electoral Departamental. La presidenta del TEP indicó que se cumplió con todo el calendario electoral para la votación de este domingo. Bueno, estamos en pleno cumplimiento de todas las actividades del calendario electoral. El día de mañana también tenemos actividades del calendario que comienzan con la votación, la inauguración de la votación, con la instalación de la sala plena permanente para el cómputo oficial y vamos a estar cumpliendo todas las actividades del calendario electoral. Se han cumplido hasta el momento todas las actividades que estaban previstas hasta el día de hoy de acuerdo a nuestro calendario electoral. En el acto que se realizó esta mañana en Tarija estuvieron presentes todos los vocales y autoridades de otros departamentos.